Música Quieres echarme al olvido, pero se te perderá Es difícil que me olvides, sé que no encontrarás calma Y yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecer Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás caminarme Música Puedes hacer lo que quieras, pero no dejarme amarte Música Y yo bien quisiera ayudarte, no puedo contradecir Música Mucho tiempo fuiste mía, es difícil despedirme Música Podrás irte de mi lado, por otro podrás caminarme Música Puedes hacer lo que quieras, pero no dejarme amarte Música Música